¡Hechicero! ¡Qué felicidad pasábamos los dos! ¡Qué felicidad pasábamos los dos! Y solo por un error, hoy me dices adiós Y solo por un error, hoy me dices adiós Tú lo sabes bien, lo mucho que te amé Y solo por un error, hoy se acabó el amor Y solo por un error, hoy me dices adiós ¡Hechicero! ¡Hechicero! Tú lo sabes bien, lo mucho que te amé Y solo por un error, hoy se acabó el amor Y solo por un error, hoy me dices adiós No podré vivir, si no vuelves jamás No podré vivir, si no vuelves jamás Y solo por un error, me dejas y te vas Y solo por un error, hoy me dices adiós Y solo por un error, hoy me dices adiós Y solo por un error, hoy me dices adiós Y solo por un error, hoy me dices adiós Adiós Y solo por un error, hoy me dices adiós